Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 4 de diciembre de 2022. Tema, Dios, Causa y Creador Únicos. Texto de Oro, Isaías He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Lectura alternada, Isaías e Isaías No gritará ni alzará su voz, ni la hará huir en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión, a los que moran en tinieblas. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Isaías Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. No temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Para gloria mía los he creado, los formé, y los hice. Ciertamente, se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Lucas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte, y darte estas buenas nuevas. Después de aquellos días, concibió su mujer, Elizabeth. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba, qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras por Mary Baker Edm. Cuando el hombre es gobernado por Dios, la mente siempre presente que comprende todas las cosas, el hombre sabe que para Dios todas las cosas son posibles. Jesús era hijo de una virgen, María le concibió espiritualmente, pues sólo la pureza podía reflejar la verdad y el amor que estaban tan evidentemente encarnados en el bueno y puro Cristo Jesús. Quienes están instruidos en la ciencia cristiana han alcanzado la gloriosa percepción de que Dios es el único autor del hombre. La Virgen Madre concibió esa idea de Dios y le dio a su ideal el nombre de Jesús, es decir, José o Salvador. La iluminación del sentido espiritual de María silenció la ley material y su sistema de generación y dio a luz a su hijo por la revelación de la verdad, demostrando que Dios es el Padre de los hombres. El Espíritu Santo o Espíritu Divino cubrió con su sombra el sentido puro de la Virgen Madre, dándole el pleno reconocimiento de que el ser es Espíritu. El Cristo siempre moró como una idea en el seno de Dios, el principio divino del hombre Jesús, y la mujer percibió esta idea espiritual aunque al principio tenuemente desarrollada. El hombre como linaje de Dios, como idea del Espíritu, es la evidencia inmortal de que el Espíritu es armonioso y el hombre es eterno. Jesús procedió de la autoconsciente comunión de María con Dios. Jesús no reconocía parentescos carnales. Dijo, No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Otra vez preguntó, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Significando así, que lo son quienes hacen la voluntad de su Padre. No hay constancia de que llamara a hombre alguno por el nombre de Padre. Reconocía que el Espíritu, Dios, era el único Creador y, por lo tanto, el Padre de todos. En la ciencia, el hombre es linaje del Espíritu. lo bello, lo bueno y lo puro constituyen su ascendencia. Su origen no está como el de los mortales en el instinto bruto, ni pasa él por condiciones materiales antes de alcanzar la inteligencia. El Espíritu es la fuente primitiva y última de su ser. Dios es su Padre y la vida es la ley de su existencia. El Espíritu Dios reúne pensamientos informes en sus causas adecuadas y desarrolla esos pensamientos tal como abre los pétalos de un propósito sagrado con el fin de que ese propósito aparezca. El Espíritu alimenta y viste debidamente todo objeto a medida que se evidencia en la línea de la creación espiritual, así expresando tiernamente la paternidad y maternidad de Dios. El universo del Espíritu refleja el poder creador del principio divino o la vida que reproduce las innumerables formaciones de la mente y gobierna la multiplicación de la idea compuesta el hombre. El árbol y la hierba dan fruto no porque tengan algún poder propagativo propio sino porque reflejan a la mente que lo incluye todo. Un mundo material sugiere una mente mortal y un hombre que es creador. La creación divina y científica proclama a la mente inmortal y al universo creado por Dios. La mente infinita lo crea y lo gobierna todo, desde la molécula mental hasta lo infinito. Ese principio divino de todo expresa ciencia y arte en su creación entera, como también la inmortalidad del hombre y del universo. La creación está siempre manifestándose y tiene que seguir manifestándose perpetuamente debido a la naturaleza de su fuente inagotable. El sentido mortal invierte esa manifestación y llama materiales a las ideas. Así, mal interpretada, la idea divina parece caer al nivel de una creencia humana o material llamada hombre mortal. Pero la semilla está en sí misma sólo porque la mente divina es todo y lo reproduce todo. Porque la mente es el multiplicador y la idea infinita de la mente, el hombre y el universo es el producto. La única inteligencia o sustancia de un pensamiento, de una semilla o de una flor es Dios su creador. La mente es el alma de todo. La mente es la vida, la verdad y el amor que gobierna todo. Los mortales son egotistas. se creen trabajadores independientes, autores personales y hasta creadores privilegiados de algo que la deidad no quiso o no pudo crear. Las creaciones de la mente mortal son materiales, sólo el hombre espiritual e inmortal representa la verdad de la creación. Cuando el hombre mortal una sus pensamientos de la existencia con lo espiritual y trabaje únicamente como Dios trabaja, ya no andará a tientas en las tinieblas ni se apegará a la tierra por no haber saboreado al cielo. Las creencias carnales nos defraudan, hacen del hombre un hipócrita involuntario que produce el mal cuando quisiera crear el bien, que forma deformidades cuando quisiera diseñar gracia y belleza y que perjudica a quienes quisiera bendecir. No puede haber sino un solo creador que lo ha creado todo. Dios modela todas las cosas conforme a su semejanza. La vida se refleja en existencia, la verdad en veracidad, Dios en bondad, las cuales imparten la paz y permanencia que le son propias. El amor, fragante de generosidad, baña todo en belleza y luz. La hierba bajo nuestros pies silenciosamente exclama, los mansos heredarán la tierra. El modesto madroño exhala su dulce fragancia al cielo. La gran roca da sombra y abrigo. La luz del sol destella desde la cúpula de la iglesia, penetra en la celda de la prisión. Se desliza en el aposento del enfermo, ilumina la flor, embellece el paisaje, bendice la tierra. El hombre, hecho a su semejanza, posee y refleja el señorío de Dios sobre toda la tierra. El hombre y la mujer, coexistentes y eternos con Dios, reflejan eternamente, en calidad glorificada, al infinito, Padre, Madre, Dios. El amor divino bendice a sus ideas y hace que se multipliquen, que manifieste su poder. La ciencia cristiana presenta desarrollo, no acrecentamiento. no manifiesta ninguna evolución material de molécula a mente, sino una revelación de la mente divina al hombre y al universo. En la proporción en que cese la generación humana, los intactos eslabones del ser eterno y armonioso se percibirán espiritualmente y aparecerá el hombre, no de la tierra terrenal, sino coexistente con Dios. Los deberes diarios por Mary Baker Eddy será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos sed sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. diario todos ni 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 ni